Perdóname Lo siento fuerte adentro Herí tus sentimientos Y hay algo que no sé cómo decírtelo Si hay algo que sé es que no soy perfecta Que me equivoqué, no tengo la receta Me pasé más de la cuenta No sé que estabas sedienta De amor Pero no seas tan cruel No me dejes de querer Así como así Así como así Siento dolor Ya fui por la quinta copa y no puedo ni ver Y corriendo a buscarte lo peor que pude hacer Otra vez la flashé Pero vos también rompiste mi cora fuerte No fuiste capaz de venir de frente No me sueltes Si hay algo que sé es que no soy perfecta Que me equivoqué, no tengo la receta Me pasé más de la cuenta No ves que estabas sedienta De amor Pero no seas tan cruel No me dejes de querer Así como así Así como así Pero no seas tan cruel No me dejes de querer Así como así Así como así Sin todo el amor Sin todo el amor Sin todo el amor Y corriendo a buscarte lo peor que pude hacer Y corriendo a buscarte lo peor que pude hacer